Música Mi nombre es William Enrique Rojas Cortés, soy de la ciudad Colombia, Bogotá y esta página me ha parecido muy interesante porque me ha ayudado a crecer espiritualmente y a edificarme en la base fundamental que es Cristo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucas, Lucas Matías García, soy de Catamarca, Argentina, tengo 27 años. Bueno, les cuento rapidito, el Ministerio Cruz y Salvación me ha edificado de una manera sobrenatural. Gracias a Dios por este ministerio. Empecé a escuchar prédicas de Paul Washer. Estoy muy agradecido por lo que se publica diariamente acerca de Paul Washer, de Jonathan Edwards, las prédicas de Vladimir Silva, estos varones de Dios, los cuales hablan con tanta firmeza y predican la sana doctrina. Gracias a Dios por este ministerio y les agradezco y gracia y paz que sean multiplicadas en el nombre de Cristo. Bendiciones. Hola, buen día. A paz de nuestro Señor Jesús Cristo. Chamo-me Hélder. Vivo en África. Mi país se llama Cabo Verde. Cruz dura por 10 días. Vivo en la mayor de ellas, la isla de Santiago. Hoy quería agradecer a vosotros por el canal Cruz y Salvación. Está me edificando verdaderamente. Tenho oído a voz de Dios a través de la vossa pregación. Tenho sido edificante. Glória, glória, glória mesmo a Dios. Glória a Dios. Un canal cristocéntrico. Y eso mismo estamos precisando. De hombres valientes como ustedes. Que no se envergonhan del Evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo. Que la paz de Dios esté con vosotros. Continúe, continúe haciendo. Expandiendo el Evangelio. Mi nombre es Jimmy Chamorro. Soy de la ciudad de Santiago de Chile. Vivo en Peñalolén. Estoy felizmente casado. Y así pongo este video para mencionar que he sido grandemente edificado con el ministerio Cruz y Salvación. Sobre todo por su canal en Youtube. Donde veo videos de Paul Warcher, de Leonel Reimen, Gilde Wilkerson. Que son buenos referentes. Unos más pentecostales. Otros más reformados. Bautistas. Pero tremendo. Agradezco al pastor Vladimir Silva. Se nota la influencia de Paulo Junior en su ministerio. También otro gran referente. Así que nada. Gracias y muchas bendiciones. Hola. Mi nombre es Isaí Vega. Y soy del país de Colombia. Estoy agradecido con el Señor por la vida de todos mis hermanos. Que han estado levantando este ministerio y esta página Cruz y Salvación. Que ha bendecido mi vida de una manera maravillosa. En este tiempo en el que el Señor nos ha permitido vivir. Que es un tiempo en donde se ha manifestado la apostasía. En donde el culto al Señor se ha tornado irreverente. Ha habido payacería y desórdenes. Esta página se ha levantado como un portavoz del Señor. Como una especie de luz en medio de tantas tinieblas. Manifestando el reino del Señor y promoviendo la sana doctrina. Subiendo videos, fotos, consejos, imágenes. Donde se nos enseña el verdadero evangelio. La iglesia contemporánea no necesita métodos ni estrategias para atraer almas. Necesita la verdad del Señor. Y este ministerio lo ha estado haciendo conforme las escrituras. Les felicito amados hermanos. Sigamos firmes en la fe. Que el Señor está viendo nuestra labor. Y que su nombre sea exaltado en todo lugar del planeta. Bendiciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Julbe. Vivo en Barcelona, en España. Me estoy congregando en la Iglesia Evangélica de la Gracia. Donde pastorean David Barceló y Jairo Chaur. Una iglesia bautista reformada. Sana doctrina. Conocí Cruz y Salvación en el ministerio hace 4 o 5 años ya. Por medio de buscar en internet predicaciones. Porque en aquel tiempo yo estaba sin iglesia. Aquí en España hay muchos problemas de sana doctrina. Y fue una bendición para mí el poder escuchar vídeos de hombres como Paul Washer, David Wilkerson, Leonor Ravenhill, Pablo Junior. Fue muy edificante. Porque era el único alimento espiritual que tenía parte de la palabra de Dios. Quiero animar al responsable de Cruz y Salvación, al pastor Vladimir Silva. A que siga con ese trabajo. Porque es de edificación para las personas que, como yo en aquel entonces, no teníamos ninguna otra cosa para alimentarnos. Os mando un abrazo muy fuerte desde Barcelona. El Señor os bendiga y siga bendiciendo. Cruz y salvación. Depende de los animales. Y aquí en esta lista. Nos vemos en general.